oiga ya regresamos, como bien estamos, hable y hable y hable y el teléfono teléfono, el teléfono apagado, el micrófono apagado oiga pues regresamos, acá a la casa de Mariano, muchos saludos a toda la gente que nos está siguiendo a la gente que ha hecho sus donaciones últimamente el día de ayer, el día de hoy que han sido poquitas, por ahí saludamos a Anita Garay, a Roberto Salazar y también a Gavino García a Gavino García, que han hecho poquitas donaciones, pero de eso mañana puntualmente les daremos a conocer comentarles que hoy es viernes 14 de septiembre del año 2024, a ver esperemos que ahora si se escuche si se escuche bien el audio y que nos ayuden a compartir, Mariano como ha estado este día estamos muy bien, ahorita nos acabamos de echar unas tostadas y unos chicharrones, zancochavos y ahorita nos van a traer unos chicharrones duritos yo no puedo comer, pero aunque sea chuparlos, quitarle la salecita estamos muy a gusto aquí con esta gente que no ha dejado de trabajar y de ese modo se está avanzando el trabajo y va mayo, se vienen a estrenar ustedes también en esta casa para las fiestas del señor del señor de la ascensión ya ves que se viene la gente y pues ahora si los voy a poder aquí recibir que ya es mi casa, a gusto echarse un refresquito o si se puede pues algo que comer andamos muy a gusto con la familia Covarrubias y aquí la familia Olvera que aquí anda Rami hermano de Capu que no ha dejado de ayudar aquí para esta obra oiga que el día de ayer se fueron a qué hora 6 o sea, platíqueme se fueron a las 6 de la tarde ¿y qué estaban haciendo? estaban haciendo un una barda un rinchido para la barda que se anda haciendo y para toda la gente que estén bien todos hay dos enfermitas pues uno que quisiera ser pues algo más que que mi padre Dios pero no puede uno porque son enfermedades que ya no tienen remedio ¿aquí en la comunidad? en la comunidad que es esta señora Edina Pérez y Esperanza Lorenzana bueno pues ahí le pedimos a a Dios vamos a a llevar una oración ¿verdad? para que les conceda su salud que recupera su salud ¿verdad? sobre todo sí esta gente que está en cama aquí en Menobuista bueno que está enfermita ¿verdad? ojalá ahí se reponga pronto sí que se le dé su alivio mi padre Dios para que sigan ellos viviendo otros otros días así es así es la cosa así es o sea, hoy es viernes les platicaba que hemos andado pues bien ocupados de un lado para otro y pues es importante compartirle a los migrantes día a día de todos los trabajos que se están aquí realizando y que sepan lo que se está haciendo ¿verdad? con sus con sus recursos por ahí saludamos a Miguel Olvera que nos felicita por el trabajo que se está haciendo pues miren aquí los los que se deben de llevar aquí los aplausos que es la gente los albañiles la familia Covarrubias por allá los muchachos porque ahorita les vamos a mostrar están haciendo un tejabán por allá miren ¿ese tejabán para qué es Mariano? platíquenle a la gente oh, para juntar mi fierro y mis botes de aluminio para seguirme manteniendo mientras que hay un trabajo así es y para Fito que también ya ven camino él y papi que lleguen bien a su casa así es a disfrutar allá con su familia muy bien oiga vamos a darle vuelta a la cámara para que vean los avances que ha tenido la obra el día de hoy a ver vamos a voltear la cámara ahí está ahí están las cosas ¿cómo ve Mariano? ¿cómo ve este perfil? ¿desde aquí cómo se ve el asunto? va bien miren se está viendo mucha gente que está mirando este video y por allá los muchachos se están echando ya el cerramiento donde va a llegar el nivel de las ventanas de la puerta porque en siga de ese cerramiento que están echando todavía sigue una hilada de dos bloques y arriba el techo dos o tres bloques y arriba ya el techo el techo ya ya también en la semana a lo mejor se te echa esta en la siguiente semana se te echa los cuartos para decirle Enrique que se acomode porque aquí el albañil como va a terminar como para el miércoles él ya está entregando su obra para que se venga a trabajar Enrique y a lo que sigue a lo que sigue a Enrique y también su cuadrilla que trae con Ricardo Campos mandándole salud a Memo a Memo Memo Ceballos este pues todos los que trae dice como cuatro, cinco, seis mire vamos viendo Mariano acá los trabajos del Tejabán que se está haciendo es lo que platicaba Mariano que aquí vamos a dejarle el espacio ahí los muchachos lo están armando el Tejabán para que él ahí meta todos sus botes de aluminio lo que siga él pescando por ahí en las calles en los eventos y se lo traiga aquí a resguardar a organizarse en costales para que cuando pase el de carro viejo o cuando alguien de aquí le dé un rey a Jerez que lo vaya a vender pero miren ahí está la sombrita para que Mariano ya en el patio no vamos a meter nada de truchiles nada de eso no ya nada por eso se anda haciendo el Tejabán ahí meter lo que se vende así es y saludarle a Miguel Olvera que ya me preguntó que teníamos pensado para la inauguración pues precisamente un convivio aquí con todos los trabajadores con la gente que colaboró y los invitados que puedan llegar ese día aquí a su casita Mariano y para mi tío Toño que también me da mi taco cuando cuando voy veces allá con él me da mi taco mi tío Toño Sánchez y también a ver si a lo mejor vienen también ellos aquí a la inauguración de esta casa miren yo mañana comento lo de las donaciones pero voy a darle las gracias a Roberto Salazar a Gabino García y también a Anita Garay que el día de ayer hablé con ellos fue una cantidad bueno es poquito pero vale la pena reconocerles el esfuerzo que están haciendo porque Mariano en estos días ocupamos mucho material para que el trabajo no se detenga se está gastando cemento debemos una tonelada Reni vente para ponernos a mano antes de irme si me estás viendo verdad porque hay que pagar a la gente a la gente que trae el material igual a Juanito Montes verdad ahí está ahí va a ser el el Tejabal mire ahí va a ser el Tejabal rápido se armó el Tejabal lo armamos a la familia covarrubias que no faltan aquí llegan con muchas ganas de trabajar ahí están oigan no estoy viendo los comentarios que ahí anda todo día Pascualito y el pájaro pues andan aquí todavía los chalanes trabajando así es porque se les se les paró la tomada para que se avance a este trabajo así es bueno ahí es viernes mañana ahorita a propósito ustedes saben en algún video anterior yo platicé de que era justo de que se le diera una pequeña compensación a los algunos de los muchachos y así se les está haciendo se les está dando solamente a cuatro a Brian Falta pero se está apoyando con poquito a como se llama este muchacho a Pascualito a Tabo y al pájaro verdad para que la gente sepa también de esto y el muchachito que fue a todos los chicharrones Brian Blaya Lorenzana que ahorita su hermanita vino a procurarlo y yo le dije pues que aquí andaba andaba seguro que aquí estaba aquí con todos los muchachos que andan trabajando así es este Mariano y agradecerle acá a Sergio a Isabel acá a este muchacho a Ramiro a los hermanos como Rui a todos ellos porque han trabajado le han echado ganas y no se les ha dado nada y la verdad si no se les ha dado nada ¿quedar en claro? si porque aquí se mira la jefe están echando indirectos dice que como que no que ya están esperando es que miren pues que hacemos es que si la gente dice que se les dé algo también a ellos se les va a dar al final porque ahorita lo que estamos aportando ya al día de hoy se le da otra parte a los albañiles para que se vayan a gusto hoy es día de pago para ellos mañana no van a trabajar pero pues usted sabe lo que estamos recogiendo es primeramente para el material y ya al finalito si queda algo por ahí vamos a compartirles algo según lo que la gente diga Mariano usted como ve yo voy de acuerdo que se gaste en la obra dejándome a mí aunque sea para comer unos taquitos si porque le estamos dejando a Mariano todos los días poquito pero para que el de perdido cn si ese es el asunto entonces yo le agradezco a la gente que se comunicó conmigo el día de ayer Roberto Salazar Camino García y Anita Garay venga San Mariano porque hoy es viernes los muchachos mañana no vienen y luego se llega el domingo el domingo va a haber mucha actividad ya de grito mucho movimiento en todo México tampoco se trabaja y el lunes como es día de azueto a lo mejor nos echamos una vuelta pero no se va a trabajar aquí no sé si los hermanos como rubias decidan darse una vueltecita a ver qué se hace aquí pero el lunes ahí la costumbre de dejarles descansar a todo mundo también si acabo pues mientras que no el cuartito me lo está prestando Uriel Soto pero él pues no viene por lo pronto si pero ahí nos dice Raúl ahí lo que se ofrezca el cuartito aprovechalo para guardar el material todo muchas gracias por ello muchas gracias a Toño Salazar que fuimos y de volada dijo como no le va a prestar su cuarto ese ajá vamos a mandarle también a a quien fue si Roberto Salazar verdad fue el que mandó el 50 dólares hace rato si venga San Mariano vamos de este lado a ver si la gente alcanza a apreciar los avances de ya del de la portada de la casa de la fachadita para que vea que aquí se anda jalando bien macizo y bien duro y a ver déjenos tapamos de la cámara déjenos tapamos del sol ahí está a ver cómo se ven qué les parece véngase para acá Mariano para que no nos dé el sol así de lado qué les parece ahí va el cerramiento ya miren ahí está ya pintada la ventana la puerta las tres ventanitas de la recámara de Mariano y de este lado la ventanita del baño que me muevo para que lo sigan viendo ustedes cómo ven el asunto ahí está el asunto vean así está el asunto va a quedar muy bonito todas las sus ventanitas chiquitas aquí para la iluminación y que ya no esté viviendo Mariano una cueva en la oscuridad de verdad como se tenía antes cómo ven qué rápido se está levantando todo esto batallaba hasta para prender la luz quitaba el posible y llovía y tenía miedo pegarme pero ya ahora que se me va a poner ya mi luz bien ya para ver mi tele que también ya la tengo su pantalla que me trajo la familia banda y que ellos también hayan llegado bien me da gusto porque ellos también se pusieron muy listos aquí conmigo que ya llegaron a Jerez mañana si están en condiciones vamos a invitarlos un ratito aquí a Buenavista y después nos vamos a ir a checar la obra de allá del Naranjal una que ellos apoyaron con mucho material por parte de sus migrantes vamos a checar cómo va la obra del bañito de la capilla en el Naranjal porque también se está echando ya se está echando muchas ganas oye qué lástima que no veo los comentarios de la gente que me está haciendo no veo ningún comentario pero al rato que lleguemos a la casa los contestamos muchas gracias a todos ellos y mañana hacemos otra transmisión mañana es sábado oye el grito cuando es el domingo es sábado el domingo entonces esa está exactamente pero Mariano mañana se va a echar el grito lo va a adelantar no si invita a la gente de Buenavista que venga para acá a qué hora se quedamos a las 3 a las 3 de la tarde va a ser el grito Mariano aquí en Buenavista para que se liste su tacuche su bandera y su matraca si no si yo voy a echarle el grito bueno ya tiene más o menos preparado la narración lo que va a decir si más o menos bueno vamos a dejarla en pausa para que la gente mañana esté atento atenta a lo que va a decir acá Mariano en su grito en su grito pues ahí está la casa miren quién se imaginaba en una semana poquito una semana vean nada más para que la chuleen y luego dice Alberto platicaba con él hace rato que en unos 3 días se enjarran todo ya y luego se echa el techo y al final el floteo que en unos 2 días se floteó todo que va a tener más gente para entregar rápido la obra como ven pues ahí están las cosas así están las cosas alguien quiere comentar algo acá de los trabajadores ahorita vamos a mostrarle ya donde se hizo el renchido ya se tiró la cadena donde va a ser la barda allá donde están caminando estos muchachos pero pues ahí están las cosas a ver aquí hice un comentario que quieren escuchar a los hermanos Covarrubia y a Tabia todos hablar algo digan algo porque si no la gente va a decir ah mira nomás van a ver ahí aquí estamos con Mariano echándole la mano ya también le hicimos el tapanco ahí mire quedó bien ¿verdad Mariano? sí quedó bien y aquí estamos y no se olviden de nosotros los que están allá saludos para todos así es vamos a seguir pasando el micrófono a ver Ramiro Pascual ¿tú tienes algo que decir? dice que ahorita que está pensando y ahí están los muchachos Isabel emparejando ya lo que es el tapanco para los músicos mire que estamos pensando hacer un buen patio mientras se seca la siembra por allá el techado que hagan se va a trabajar aquí en el patio para pronto entregar esta obra y preparar la fiesta como mediados de octubre primero Dios ¿verdad? sí ¿cómo ven Mariano las cosas? ¿usted qué opina de todo esto? no pues sí así para que se vea el movimiento no pues que sí que se haga todo lo que está programado la fiesta que se haga para la gente que anduvo aquí trabajando y por la que quiera venir que venga lo que quieran trae porque acuérdense que decía Belén y otras señoras que si hacíamos una comida de traje que ellos iban a traer sus guisos aparte dice invítenos pero traemos nuestros guisos para hacer más grande el borrote aquí me dijo Chami que también está para jalar y su esposa dijo si dicen que lleven nos algo llevamos aunque sea unas dos cocas una cazuela de sopa y no que se venga toda la gente aunque no quepa aquí nos amontonamos pues yo pienso que si vamos a poner algunas mesas a ver como le hacemos aquí el patio se ve grande pero si aquí la gente de Buenavista nos acompaña aquí no va a caber la gente Mariano y luego con la banda y la música y luego con el coro de mi compa Biliki también se le junta gentecilla vamos a invitar a un padre el padre Horacio ya se fue pues ya ya pidió el cambio que pasó ahí a quien mandaron pues no manda ni un padre pero vamos a invitar a un padre si no es de Tepetongo por allá de Jerez me lo traigo yo allá nos hace el favor el padre Lalo el padre Víctor quien pueda acompañarnos a bendecir la casa de Mariano bienvenido y a convivir un rato con la gente de Buenavista para que conozca otros aires por acá verdad si si pues aquí que esta casa es para la gente que quiera visitarme para los que trabajaron también que se vengan eh y echarnos aquí aunque sea un refresco si vamos a invitar al como se llama al presidente que va a entrar al de Tepetongo Filiberto o Filiberto como se llama Filiberto Venegas invítelo dile a que se apunte para que se programe el presidente Filiberto Venegas que también te ha invitado a esta comida que van a vamos a hacer para la gente que anda aquí y para el presidente que también se venga con su gente con su familia andaban saben donde andaban pero si ya están que se vengan que también me conocen ellos a mi que el nuevo presidente toma protesta el domingo ya va a tomar las riendas de Tepetongo si ya ya va a agarrar todo la presidencia y ya va a agarrar sus nuevos trabajadores el señor Filiberto Venegas que también dijo que me iba a ayudar con poquito bueno pues ahí vamos a esperarlo bueno pues aquí se sigue trabajando oiga nosotros seguimos acá en las pláticas los muchachos ya echaron el cerramiento ya se van Alberto ah bueno acá voy a me están esperando para pagarles ahorita oiga vamos a cortarle mañana mañana regresamos más temprano Mariano tiene preparada canción o no pues la dejamos pendiente cuál se va a echar porque ahí pedían que una ranchera porque pura ranchera se pide no hay la gente si pura ranchera aunque la repita pues si aunque la repita pues solamente que quiere echarse un corrido armado ahí para para todos los albañiles una composición mejor voy a dejarlo pensar dos minutos para que piense y les eche unos buenos unos buenos versos acá los muchachos de Malpaso a la familia Covarrubias a los migrantes a toda la gente de aquí de Buenavista que ha colaborado con su taquito con su arroz con sus frijoles que solamente ha sido un día un día verdad como dice usted canción o versos pues una canción me da una canción para que no batalle bueno vamos a escuchar a Mariano ahí le agradecemos a la familia de Viliches que nos mandó un kilito de buches muy ricos que nos echamos con una salsita y unas tortillitas muy buenas y las tostaditas que nos comimos hace rato hombre de chulada y una coquita bueno tenemos que ofrecerle algo también a la gente para que no se vayan de tiros secos de Buenavista pues Mariano vamos a despiernos con una canción a ver a ver cómo sale pues va repetida pero dicen que ranchera verdad yo voy a cantarle pues hablando claro la misma o la misma tijera la misma tijera y hay que preparar repertorio porque la gente quiere escuchar otros temas de usted traigo la cred privada pero ese ese es de la mano no esas cosas no vamos a vamos a echar las cosas mejor algo algo bonito voy a cantarme la primera caricia mejor para que hay para los enamorados muchachas enamoradas de Buenavista y de Jerez que andan suspirando por sus queridos yo fue el primero que robó a tu labio la primera caricia enamorado y de tus ojos la primer mirada y de su pecho un suspiro de virgina sé que otro hombre tu amor le has entregado y le amas con el mal puro cariño ama después en tu vida y en su nombre jamás mi vida a tus manos volverá allí te mando tus machitos nardos su retrato y las caricias que me diste pero la carta que en un tiempo me escribiste jamás tu vida a tus manos volverá ándele muchas gracias el aplauso para Mariano oiga pasen buenas tardes los dejamos con estas bonitas imágenes ahí va pintando la casa luego le tomamos una foto para compararla con la fachada supuesta que queremos que quede aquí en la casa de Mariano y con la fotito que le subimos para que ustedes vean cómo quedaría la casa en este lugarcito aquí en un trinconcito de Buenavista pasen buenas tardes nos vemos a las 6 a las 6 y media con las procesiones de nuestra Virgen de la Soledad que hoy van a estar muy bonitas también hoy participan los taxistas y los camioneros a las 6.30 desde el casino cuídense mucho al rato nos vemos adiós gracias gracias